Hola Te voy a empezar diciendo que I'm a super fan Y esto no va a ser objetivo, va a ser Praise, praise, pray for you Para que sepas Y bueno, para empezar Soy de Panamá, así que es un lugar que Te quiere mucho y que tú quieres mucho Tienes mucha gente Iba a llamar a Janet Amigos de allá y músicos que trabajan Conmigo de allá que adoro Muy lindos recuerdos de Panamá Que empezamos desde Club Unión Exacto, pero bueno, esto cuéntamelo ahorita Porque iba a llamar a Janet para decirle Tengo a tu amiga No, porque si no, no termino la entrevista Exacto, vamos Amigos, una de las mujeres más reconocidas del mundo Más talentosas y de la que yo soy Fan número uno es Gloria Estefan Y el día de hoy se encuentra con nosotros Aquí para conversarnos sobre su regreso Al mundo de la música que ella nunca ha dejado Pero no había sacado un disco nuevo En un buen tiempo Gloria, bienvenida nuevamente a Panamá ¿Cómo estás? Estoy muy bien, feliz de estar contigo aquí Compartiendo esto especialmente Que eres fan Así que qué mejor que eso Imagínate como todos Compartiendo esta locura que ha sido Esta pandemia y todas las dificultades Que el mundo está atravesando Que es la razón por la cual escogí Cuando hay amor Como el primer sencillo de este disco Que estaba hace cuatro años planeado Pero cuando fui ya a poner mi parte de la voz Después que grabamos en Brasil Con los topes de música brasileña Y los productores Mi mami falleció Y fue imposible para mí poder cantar No podía Porque todas estas canciones que estaba cantando Ayer, mi tierra Todas ahora con ese nuevo estilo Me recordaban a mi madre Y era imposible Entonces lo expusimos Pero fíjate qué casualidad Que creo que no es mejor momento Para lanzar ese sencillo Y este disco Que ahora que Hay que como balancear un poco La oscuridad que estamos viviendo Con alegría y con amor Y en fin Yo feliz de estar de regreso con esto Y ha tenido una reacción linda mundialmente Así que muy feliz Y la canción para que puedan escuchar el disco entero Exacto Mato por escucharlo Lo más pronto posible Pero tú no te mantuviste En esta época de pandemia Desconectada Tú sacaste una versión muy instructiva De Ponte la Máscara Que era una versión de Get on Your Feet Hiciste otra canción Que te conectaba Con lo que estabas viviendo Que también la compartiste En redes sociales Pero tenías este proyecto Que al final como dices Querías unir a todo el mundo Porque tú has Tú has hecho a lo largo de tu carrera Mezclado la cultura latina con el pop Y eso ha sido una de las cosas Que más te ha puesto En los primeros lugares Y que los que amamos la música Te agradecemos Hiciste Mi Tierra Que por supuesto era basado en tu tierra Hiciste 90 Millas Que eran ritmos más caribeños Más salsa Hiciste On Rap Que tenía ritmos andinos Y esa conexión con la música brasileña ¿Por qué? ¿Qué te conecta con la música brasileña Para lanzar Brasil 305? Bueno Primero Que no hay nada más exquisito Para un artista Y músico Que poder Tener la libertad De expresarse En cualquier cosa Que uno está sintiendo En el corazón En el momento Cuando yo entré En el grupo En el año 75 Que era Miami Latin Boys Yo los hice Aprenderse Corcovado Desafinado La Chica de Ipanema Después Cuando hicimos los discos Con Sony Hay uno de mis discos Que se llama Rio Que hice Lanza Perfume En español Que fue Vaya Conmigo Que fue un gran éxito En Latinoamérica Para nosotros Varios temas De música brasilera Que los hice en español Porque tanto amo yo Esa música Las raíces De la música brasilera Y el Caribe Y Latinoamérica Surgen de los africanos Cuando fueron El tribu Yoruba Particularmente Fue llevado A Bahía En Brasil Y a Cuba En Cuba Por esas influencias De españoles Ingleses Franceses De ahí salió El chacha El danzón Que es música africana Con la música de corte Francesa Salieron esos ritmos Cuando fueron Llevados A Brasil Ahí estaban Los portugueses Con su instrumento El caballquiño La pandereta árabe En fin Nos une Esa raíz africana Que era La idea De por qué queríamos Hacer este disco Primero porque Adoro la música brasilera Y la canté mucho Yo a través de todos los años Siempre hacíamos Una versión en vivo De Get On Your Feet Que era Una zamba O algo así Porque siempre nos ha gustado Experimentar Con diferentes ritmos Aún sintiéndolos Naturales Porque yo no voy a inventar Algo que no lo siento Pero Hemos tenido esa dicha Y el público Nos ha dado Esa libertad Que es importantísima Para mí Y por eso Brazil 305 Porque queríamos Y 305 Porque Miami El Area Code 305 Es un puente Y porque Miami Es tan parte De nuestra música Como somos los compositores Que grabamos los discos Yo no pudiera haber hecho Esa música Si no me hubiera criado En Miami Con el público Que había Para Miami Latin Voice Para Miami Sound Machine Y todo eso Bahía En Bedele Island Rhythm is Gonna Get You Que también es tremenda zamba Ayer Abriendo Puertas Mi Tierra Esos arreglos están De verdad De serie Porque hicimos también Recalcamos la música De los 60 y 70 En Brasil Que tenían unas orquestaciones Deliciosas Como Jovim Cuando sacó sus discos En fin Los arreglos Y los músicos Espectaculares Hice más allá Hice Escribí una canción Una versión en español De Here We Are Que se llama Tú y yo Que me gusta más en español Incluso Más sensual Está Don't Wanna Lose You Cuts Both Ways Hay cuatro temas nuevos El primero Cuando hay amor Es uno de ellos Hice un dueto Con Carlinhos Brown De la canción Magaleña Que le hizo a Sergio Méndez Es el único Que hizo en portugués Pero Igual ya tú hubieras cantado En portugués En otras ocasiones Así que Sí, lo había cantado Pero no a esta velocidad Dios mío Eso fue Deja que escuche eso Es súper bailable Y lo hice con Carlinhos Él vino a Miami Hemos hecho una amistad Lendísima Y cuando estuvimos grabando Allá el documental Un mes Él abrió Las puertas de su casa De su De su lugar Donde él se crió Y que ha transformado Para los jóvenes Creciendo ahí En fin El documental También habla De las raíces De samba Así que también Me gusta mucho Que estamos Informando Porque la samba No es nada más Un baile Es complicado Es un movimiento político Es complejo Entonces me encantó Poder hacer todo esto Y fue Disfruté cada momento En el estudio Que es mi lugar favorito Te digo la verdad Qué bueno Háblanos un poquito De tu conexión con Panamá Porque desde tus inicios Panamá ha sido muy importante Tienes muchas amistades Aquí también A lo largo de los años Sí señor Bueno Mi amiga Yane Paul Que su padre Goli Le decíamos Goli Paul Era amigo Del padre de Emilio En Cuba Entonces cuando empezamos A tener un poco De fama Que empezaron A sonar las canciones Renacer Este tipo de cosas A Goli Se le prendió el bombillo Y llamó A Capetillo El padre de Emilio Y le dijo Oye yo quiero traer Al grupo aquí Y nos llevó A Club Unión Después de eso Hicimos una Mis Universo Creo que fue Que se grabó En Panamá En 2005 Sí Mientras que fue creciendo La imagen Hemos regresado Varias veces Después Más recién Trabajando Con Esos hermanos Que son Talentosísimos Que ahora Uno de ellos Es embajador Los Gaitanes Ricardo y Alberto Para mí Son uno de los compositores Más increíbles Las canciones Que ellos han hecho Trabajaron mucho Conmigo en Alma Caribeña Y en 90 Millas Particularmente Son adorados Buenos amigos Y queremos mucho En fin Panamá Tiene muchos vínculos Con nosotros A través de los años Y Por supuesto La música de ahí La alegría He estado en vacaciones Varias veces Con Janet Que nadie sabe Que estaba ahí Fui a hacer Cuando lancé el disco El libro de Noel Mi perrita Fui allá Fui a hacer una cosa Caritativa también Para tratar de crear Escuelas Para niños Que viven En las afueras De las ciudades grandes Siempre Los panameños Los tengo en mi corazón En mi manera Hay una conexión muy grande En los últimos años Una de las cosas Que estaban alrededor De tu vida Fue esa obra Teatral en Broadway On Your Feet De la cual fui a ver Y lloré Desde que empezó A cantar Tengo que decir Porque ya te dije Que yo soy fan Número uno Y la conexión Que tengo contigo Es porque Uno Tuve el mismo accidente Que tuviste Y salí adelante Y dos Que tengo algo Que eso Tenemos que cambiarlo Yo fui a verte En Evolution Tour A Miami Y ese concierto Lo cancelaste Nunca te he visto En vivo Estabas enferma Y se tuvo que cancelar Y posponer Y nunca te he visto En vivo Y es una cosa Que tengo pendiente Que tengo que hacer Así que Más vale que vengas Gira nueva En algún momento ¿Sabes qué? Nosotros estábamos Planificando ir a Latinoamérica Yo iba a estar en agosto Ahora En Perú Con John Marco Y estábamos tratando De organizar algo Porque hace mucho tiempo Que no voy a Latinoamérica En general Pero entonces Cayó La plaga esta Y yo creo Que por un tiempo Las cosas van a ser Muy distintas Ojalá Porque quiero retomar eso Y quisiera ir A brindarle Conciertos A Latinoamérica Particularmente Porque me he dado vueltas Por todo el resto del mundo Un sinfín de veces Y En realidad Eso es duro Es difícil La gira Para mí es como estar Entrenando ahí No me puedo enfermar No puedo hablarle a nadie No puedo hacer nada Pero Sí me gustaría En algún momento Así que Quién sabe Ahora No creo Hay que buscar la forma Y eso va a ser posible Estoy seguro Pero te hablaba De esta obra teatral Que contaba un poco tu vida Cuando estás en un momento De tu vida Que tú miras Que hablan de tu historia Que te cuentan la historia Eso tiene que ser un poco impactante Y además había una panameña Hilda Mason Que también participaba En la obra Por eso nuestra conexión Siempre va a ser contigo ¿Cómo fue mirar tu vida En un escenario? Increíble Eso Fue extraño al principio Porque En realidad Cuando nosotros vemos las cosas Igual que cuando yo estoy Escuchando los discos Yo estoy acordándome De cómo lo compuse Y cuándo fue que hice el arreglo Toda la mezcla Porque yo estoy ahí De principio a fin Del disco Yo soy quien mezcla el disco Con los ingenieros Todos los discos míos Los he mezclado yo Entonces No pienso igual Como otras personas Pero Viendo esta historia Como así Arriba de un escenario Nunca se me olvida La primera vez Que fuimos a Nueva York Para hacer el table beat Que es que todo el mundo Está sentado en una mesa Y hacen Incluso las canciones Pero no hay música No hay músico No hay nada Y empieza la canción When someone comes into your life Que Yo no la había dicho a Alex De Navarra Es el que hizo En mi reto Que eso yo Lo había escrito A mi padre Y él De alguna forma Lo sacó Y se lo puso En la voz de mi padre En la obra Y empieza ese hombre A cantar Y empieza el nudo En mi garganta Y digo Ay Dios mío Déjame mirar a Emilio Para que me dé fuerza Emilio a Emilio Y él estaba llorando Como un bebé Y digo Ay Dios mío Hemos llorado Emilio y yo Tantas veces A los cinco años Haciendo esta obra Como nunca había llorado En mi vida entera Porque Son cosas que Te recuerdan Cada noche Otra cosa Me tocaba emocionalmente A veces Estábamos sentados atrás Y yo veía Las lágrimas Corriéndole a un hombre Así Todo machote En la escena Con mi padre Se me partía el alma Porque yo decía Dios mío Ellos están sintiendo algo Que era El reto más grande Porque cada vez Que tú haces algo así Es un reto Porque te estás arriesgando Claro Cuando haces ese tipo de cosas Pero ha sido espectacular Y ojalá podamos retomarlo Iba Justo cuando pasó esto Iba a abrir En España En Japón Y en Filipinas Estuvo por toda Europa Si Dios quiera Ya regresaremos Pero Los teatros Están sufriendo muchísimo Por todo esto Están sufriendo Y eso es algo que tenemos Que todos que apoyar Porque esos son nuestros talentos En la parte artística Laura Estefan Ha hecho de todo Es cantante Compositora Productora Ha hecho cine Ha hecho televisión Hay algo que tú dices Es que sabes que No he hecho esto Quiero hacer esto Porque incluso Presentadora de televisión Tuviste un proyecto En Facebook Sí Mira Eso va a ser Muy interesante Porque va a estar Mi sobrina Lily Mi hija Emily Y yo Y tres cubanas Tratando de hablar Al mismo tiempo Yo voy a tener Mi martillo de jueza Por si acaso Tengo que poner orden ahí Pero mira A mí me encanta Detrás de las cámaras Los videos que tú has visto El que hice de la máscara Lo editamos mi asistente y yo Lo grabamos nosotros mismos Me fascina Esa parte De lo que es la producción Y yo gané un Grammy Con el video De No me dejes de querer Que yo diseñé Y dirigí He ganado Un par de Grammys En videos que he dirigido Me encantaría dirigir algo Y hay planes Para eso Y cantar en una cuba libre Es lo único que me queda Si Dios quiere Porque sabe Dios Si eso va a suceder Pero celebrar con ellos Un nuevo comienzo Quizás no sea Porque se alian Y ser a su sueño también Y no logro ser Pero Sí Los tengo en mi corazón Y yo no puedo pedirle más A la vida Sería demasiado avariciosa Así que Quisiera ser más y más A mí lo que me entusiasma Es cosas nuevas Que aprendo Me encanta editar Mira que nice Ya para ir terminando Porque yo me quedaría Todo el día hablando contigo ¿Qué opinas de esta nueva generación musical? Tú fuiste pionera De los latinos Podemos decirlo Porque tú eres artista Y el artista No tiene nacionalidad De esta nueva generación De los Maluma De los Osuna De los Karol G Del reggaetón ¿Cómo se ha ido Diversificando en el mundo Y conectando también a latinos? Que todo viene basado En esa música original De Cuba Latina Toda esa música Que viene con ritmos nuevos ¿Qué piensas tú? ¿Eres fanática? ¿Escuchas la música esta moderna? Bueno Mira Yo nunca pongo música En realidad en la casa Que no sea parte de mi colección Así que no es que yo escuche radio Pero por supuesto Hay cosas que veo Por ejemplo Me encanta Yo perreo sola De Bad Bunny Pienso que tiene un hook Una melodía Una mezcla El video Espectacular Lo encontré Súper interesante Y creo que te mueve el cuerpo Hay muchas cosas buenísimas Pero no es un género Del cual yo voy a ser Porque no me siento Confortable en eso Aplaudo Al éxito que han tenido Mundialmente Pero en realidad El reggaetón Viene del reggae Que era Jamalcano Así que Tenemos unas mezclas Tan increíbles Y el sabor Que sale de Puerto Rico Es distinto al que sale De República Dominicana Distinto al que sale De Panamá Cada artista Con su propuesta Creativa Y yo Yo aplaudo eso La música Le pertenece A la juventud Y las personas Se quieren divertir Y todo pasa por etapas Y a veces Solo quiere divertirse La gente Y no necesitan Nada Profundizar más Y las cosas Entran y salen de moda Eso es El péndulo Y la música Es así Pero sí Hay muy buenos Artistas Urbanos Muy buenos Pero tú eres Como que el ejemplo De todos Que te has mantenido A lo largo de tantos años Haciendo buena música Y compartiendo Porque también Tú don de gente Y lo maravillosa que eres En todo lo que haces Es que yo te puedo echar flores Todo el día Así que a lo mejor Yo me voy a caer Sabes lo que pasa Es que yo siempre Voy a mantenerme Muy real En lo que yo siento Y lo que me apasiona Y el sonido mío Esté en la radio o no Esté vigente o no Yo tengo que hacer Lo que siento Y le digo igual a mi hija Que es un monstruo Musical Pero que está En un momento Como todos los artistas Que es muy difícil Para los músicos Y los compositores Ahora Y le digo Haz lo que tú Quieres compartir ¿Quién eres tú? Porque nadie te puede Copiar tus sonidos Si estás haciendo algo Que eres tú Exacto Y eso es lo que le digo A todos los artistas jóvenes Digo Busquen lo que los apasiona Y lo que los representa No busquen Tener un éxito No busquen Algo que Se vaya a ir viral Porque está bien Si tienen las dos cosas Pero Si le falta corazón O alma De quien tú eres Va a ser Entre y sale Así que Tenemos que ser Cada uno Quienes somos Por supuesto Y eso ha sido El éxito De Gloria Estefan Muchas gracias Gloria Cuando hay amor Es una canción Para conectar con todos Para hacerse sentir bien Para bailar Para gozar Para reflexionar Y eso es parte De lo que has hecho siempre He dejado ese mensaje maravilloso El nuevo disco Brasil 305 Va a estar Para agosto Más o menos ¿No? Definible Así que vamos a estar Todos esperándolos Gracias por tu tiempo Y por favor Un saludo Para toda tu gente En Panamá Ay mi gente En Panamá Ustedes saben Lo que lo quiero Porque ustedes lo saben Pero se los digo de nuevo Gracias por el apoyo Por estar escuchando A través de las décadas Por todas las oraciones Que enviaron En los momentos Más difíciles De mi vida En fin Gracias por ser ustedes Y espero que disfruten De este disco igual Que para mí Fue muy especial Pensando en ustedes Que iba a compartir Algo nuevo Y espero que les guste Bueno Esta fue Mi mejor amiga Gloria Estefan Aquí En tu mañana Gracias por acompañarnos Y gracias a ti Mucho éxito Mucha vida Y mucha música Que es lo que queremos Siempre de todos Mucha salud Para todo el mundo Salud Salud sobre todo Gracias Gracias I love you Bye Y espero ese disco Con ansias De verdad Ay que rico Que bueno Un beso Gracias